Mark Greenberg, otro de los participantes de estas jornadas, dedica sus investigaciones a comprobar la efectividad de las actividades escolares para mejorar las habilidades sociales, el aprendizaje social y emocional, el aprendizaje cognitivo de los estudiantes de primaria y de secundaria. Él se centra especialmente en la prevención de la violencia y de la delincuencia y analiza para ello el papel del individuo, de la familia y de la comunidad a la hora de poner en marcha programas de prevención. Mark, trabajas en el campo de la prevención de problemas y mi primera pregunta sería la siguiente. En la educación, ¿qué es lo que intentáis prevenir? ¿De qué intentáis protegeros? En la investigación preventiva con niños, lo que intentamos es evitar un conjunto de problemas comunes que pueden presentarse en los niños. La agresividad, el mal rendimiento en las aulas, la falta de atención. Cuando alguien es agresivo no presta atención y a menudo no obtiene muy buenos resultados en lectura o matemáticas. Pero pensamos en la prevención no solamente como una manera de prevenir un problema, sino especialmente de reforzar el desarrollo del niño e instaurar una serie de factores protectores. Por eso, nos interesa empezar con los niños de 3 o 4 años y ayudarles a calmarse cuando se alteren, incluso a conocer sus sentimientos, saber cuándo están disgustados y desarrollar una sensación de autoconciencia. ¿Y cómo se puede ayudar a un niño a que se calme cuando está alterado? Pues se puede hacer de muchas maneras, pero con los niños más pequeños, si empezamos sobre los 3 o 4 años, lo hacemos contándoles una historia sobre una pequeña tortuga. La tortuga tiene muchísimos problemas para llevarse bien con sus amigos, tiene problemas de disciplina en clase y a veces se pone muy nerviosa por algo que le dice su madre o su profesor, pero aprende a meterse dentro de su caparazón y a respirar profundamente y calmarse. Utilizamos la metáfora de la tortuga y cuando los niños se alteran, les pedimos que hagan esto. Si un alumno tiene problemas en la escuela, cuando estoy allí de profesor, le puedo decir al niño que está empezando a descontrolarse, tal vez es buen momento de hacer la tortuga. Esto significa que cruce los brazos y que respire profundamente y que luego me diga cómo se siente. De esta manera, enseñamos a los niños cosas sobre el cuerpo, sobre cómo pueden utilizarlo junto con la respiración para aprender a calmarse. Nadie lo ha hecho antes, ¿eh? No, no se ha hecho. Y hemos demostrado mediante una serie de estudios aleatorizados durante 30 años en Estados Unidos, Suiza, Países Bajos y varios lugares que, cuando se les enseña a los niños estas habilidades para calmarse y se les enseña cómo identificar sus sentimientos, pero también cómo hablar adecuadamente sobre cómo se sienten, mejoran de un modo natural sus habilidades para relacionarse con los demás y también mejoran sus habilidades académicas. Porque el niño no es más que uno, el cerebro no es más que uno, no hay un cerebro emocional y un cerebro cognitivo. Y cuando la capacidad de prestar atención, calmarse y hablar eficazmente de los sentimientos se combina en el desarrollo de un niño, todo funciona mucho mejor. Hablas de la enseñanza como una manera de cambiar la manera de ser del niño, su manera de sentir sobre la agresión o la compasión. ¿Tú crees que todo esto evolucionará y que al final cambiará la sociedad por fin para siempre? Creo que sí. Me parece que hay una transformación que ya está en marcha. La vemos en varios países. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, y Linoise, por poner un caso, todas las escuelas deben elaborar ahora un plan para el aprendizaje social y emocional de los niños. Del mismo modo que tienen un plan para la lectura... Ya tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo por ley. Y en la Colombia británica, en Canadá, el objetivo de responsabilidad social se considera al mismo nivel que el objetivo de desarrollo académico. En Inglaterra, se reserva un rato cada semana, por lo menos dos veces por semana, para el desarrollo social y emocional de los niños, como parte del plan de estudios nacional. ¿Y disponemos de los profesores adecuados para eso? Pues sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos formar a los profesores para que lo enseñen bien? No existe ni una sola universidad en el mundo, por lo menos que yo sepa, que exija que los profesores durante su formación reciban clases sobre desarrollo social y emocional. Por no hablar de que muchos profesores, según lo que sabemos en Estados Unidos e Inglaterra, alrededor del 50% de profesores dejan la profesión durante los primeros cinco años. ¿Cuántos? Alrededor del 50%. O sea, el 50%, la mitad. La mitad de los profesores. Tenemos ahí una gran pérdida de capital social. Estamos formando a muchísimos profesores que no permanecerán en la profesión. Y entre otras cosas, se debe a que es un trabajo muy difícil. Muchos profesores se agotan emocionalmente y acaban quemándose. Creemos que uno de los motivos es que ellos mismos no aprenden muchas de las habilidades sociales y emocionales que pueden ayudar a crear el tipo de cultura en el aula que calme a los niños, les enseñe a llevarse bien entre sí y a ser más compasivos. Ahora, ahora los expertos como tú nos decís que que es muy importante hacer algo para impartir una clase que ayude al niño a desarrollar sus propias actitudes, sus propios puntos fuertes, su vida en realidad. Pero esto no es nada fácil, ¿eh? Bueno, no es tan difícil como parece. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores era presionarlos muchas veces para que se centraran únicamente en lo académico, solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido, en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de profesores eligieron la profesión porque querían llevarse bien con los niños. Les gustan los niños y quieren pasar tiempo con ellos, educarlos, prepararlos para la vida. Y conforme se lo vamos permitiendo y les brindamos más habilidades para hacerlo, descubren que disfrutan mucho más enseñando. Y que quizás puedan ayudar al niño a desarrollar su propia vocación o sus propias cualidades, ¿no? Eso es, sí. Por ejemplo, en uno de nuestros proyectos hemos trabajado con profesores para enseñar un plan de estudio a los niños sobre emociones y autocontrol. Y hemos descubierto que los profesores enseñan mejor en un estudio aleatorizado comparado con otros profesores. Enseñan más eficazmente, pero también hemos visto que la conducta de los niños mejora. Y no solamente mejora su conducta, sino también sus habilidades cognitivas. Todo esto va de la mano. Cualquier director de escuela te hablará de los niños que los profesores mandan a su despacho y no son niños que necesariamente tengan un nivel bajo de inteligencia, pero sí son problemáticos. Son un problema en el aula. Con el tiempo, estos niños se volverán más y más difíciles y muchos de ellos dejarán los estudios sin terminar. Sin embargo, los problemas de estos niños no son cognitivos. radican en su capacidad de hacer una cosa muy simple, porque si lo pensamos es simple. Calmarse cuando están alterados, tener buenas amistades y pensar en los sentimientos y las necesidades de los demás. Y conforme vamos enseñando estas habilidades, descubrimos que se pueden enseñar igual que se puede enseñar la lectura o las matemáticas y vemos que los niños mejoran espectacularmente. Hemos realizado un estudio que le quiero explicar, aunque sea un estudio preliminar. Es un estudio sobre yoga y mindfulness o presencia alerta. Fuimos a escuelas en Baltimore, muy cerca de aquí, para que nos permitieran hacer una práctica de yoga con niños de 10 y 11 años. Cuatro de los cinco días de colegio salían del aula e iban a la cafetería o a otra sala y hacíamos entre 30 y 40 minutos de yoga y regresaban. En las escuelas de control seguían con las actividades normales de clase. Durante los primeros 20 o 30 minutos los chicos iban pasando por los distintos ejercicios de yoga, estirándose y doblándose de distintos modos. Con eso liberaban la energía porque los niños pequeños son muy activos físicamente y una vez habían hecho todos estos ejercicios les decíamos que se tumbaran en sus colchonetas simplemente tumbados en el suelo. La postura del muerto y en esa posición durante unos tres o cinco minutos les guiábamos a través de una meditación de atención. Un día les hacíamos fijarse simplemente en la respiración dejando que los pensamientos pasaran. Otro día les hacíamos escuchar los latidos del corazón y concentrarse solo en esa idea. Y otras veces hacíamos una meditación sobre la compasión en la que los guiábamos a sentir compasión por sus madres, sus amigos y luego por gente que ni conocían. Lo que encontramos es que ese simple yoga diario durante unas doce semanas redujo significativamente según los comentarios de los niños dos cosas. Una, lo que llamamos rumiar que es el tener constantemente el mismo pensamiento de preocupación y ansiedad. las mismas preocupaciones una y otra vez en la mente y muchos de estos chicos se encuentran expuestos de forma regular al miedo de la violencia. Y lo segundo que comentaban es que tenían menos pensamientos intrusivos, pensamientos que no pueden controlar que llegan a su mente. Y la tercera cosa de la que informaban de manera general es que tenían una mejor habilidad para manejar sus emociones. De modo que el estudio fue un pequeño inicio, si lo ves como el brote de una planta que puede desarrollarse sobre el modo de investigar estos temas. De esto no se concluye que los niños deben hacer yoga en todas las escuelas, simplemente nos da una idea de que ahí hay un inicio prometedor y que ahora tenemos que hacer mejores estudios con más cuidado para investigarlo. No solo viendo lo que nos dicen los niños sino con las técnicas de Richard, observando quizá los cambios que ocurren en la actividad cerebral, cómo proceden a nivel académico etcétera. ¿Cuál es la relación entre los pensamientos y las emociones? Ha hablado sobre cómo utilizar el razonamiento para ayudar a cultivar cualidades como la compasión. Hemos aprendido lo importante que es la memorización en la tradición budista y en la educación monástica. y estaría muy interesado en escuchar sus comentarios sobre cómo la habilidad de razonar que se cultiva a través de la memorización podría también afectar al desarrollo de cualidades emocionales positivas. ¿Cómo está esto conectado? ¿Existe una conexión entre un tipo de entrenamiento cognitivo como es la memorización y el desarrollo de cualidades emocionales positivas tales como la compasión? En términos generales cultivar la capacidad de pensar ya sea a través del razonamiento u otra cosa para que nos ayude o no a acrecentar el potencial de nuestra compasión o bien de potencialidades negativas como la ira no es una garantía. La memorización no. Sin embargo por supuesto esta investigación sobre cómo pensamos proporciona un claro entendimiento o conciencia sobre el valor o su destructividad. Esta emoción es destructiva esta emoción es beneficiosa algunas emociones temporalmente son beneficiosas pero a largo plazo son dañinas. Algunas son temporalmente dolorosas pero a largo plazo beneficiosas. Por tanto esta es la auténtica investigación. una vez desarrollas la convicción de que una emoción es muy beneficiosa muy buena tanto a corto plazo como a largo plazo entonces tu interés se desarrolla tu entusiasmo se desarrolla y haces un esfuerzo. De esa forma como he mencionado esta mañana hay cierto tipo de compasión que solo se desarrolla a través del razonamiento así que aquí la parte sabia el intelecto la inteligencia es de inmensa ayuda. El autocontrol y la meditación permiten que el cerebro respalde toda la labor del aprendizaje social y emocional del ciudadano del mundo que viene. Yo creo que esta es la principal conclusión del evento al que hemos asistido en Washington D.C. en la capital de Estados Unidos. Hemos intentado ver cómo este autocontrol cómo este poder de análisis interior incide en las capacidades de aprendizaje de la gente. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia los científicos occidentales están descubriendo que hay un cierto impacto.